Bueno, reducción puede ser muy fácil Dime un número Dime un número El 4 Otro número El 6 Reducción puede ser tan fácil como este X 2X más Y 3X menos Y 12 menos 6 Tú te fijas Tú dices, y yo Si tengo aquí más Y y tengo aquí menos Y Si yo sumo estas dos ecuaciones Que lo puedo hacer Se me va la Y Y me queda 5X igual a 20 O sea que X vale 4 Dime que es fácil Lo que no te quita nadie Es que luego tienes que sacar la Y De aquí, por ejemplo O sea, tienes que poner 2 por X Que es 4 Más Y igual a 14 8 más Y igual a 14 Y sería 14 menos 8 es 6 Claro, este es el caso fácil Claro Pero no te voy a poner el caso fácil Yo soy malote Te voy a poner el complicado Venga, vamos a poner el complicado Venga, borramos Sí, voy a borrar Con los mismos números En el momento Un poco Un poco más complicado Un poquito no 2X Menos 3Y Sería 2 por 4 es 8 Menos 10 Igual a menos 10 Y 4X Más 2Y Por poner algo 4 es 16 Ven, Dios Tú te puedes dar cuenta Que esto es un 4 Y esto es un 2 Si tú multiplicas Esta ecuación por 2 Todo por 2 Es decir Te quedas 2 por 2X 4X Menos 6Y Igual a menos 20 Y 4X Más 2Y Igual a 28 Y tú como tienes aquí 4X 4X Las puedes restar ¿Vale? Pero yo Como soy informático Yo no sé restar Yo le tengo que cambiar Signos de abajo Y fumarle Llámame un loco Pero es que yo no No sé restar No sé restar Espérate Es que me estoy dando No sé Se me ha olvidado restar Entonces yo le cambio el signo Y la sumo Porque para mí Suma es más fácil Que esto Los informáticos No se van a morir Que si no Todo ha salido Y hay 8X ¿No? No Porque la restaría mentalmente Pero como yo veo Que muchas veces La gente se equivoca Yo prefiero explicarle esto Le digo Cambio el signo Y la sumo 4X Menos 4X Cero Menos 6Y Menos 2Y Menos 8Y Y menos 20 Menos 28 Menos 48 Menos 48 Menos 48 Es que menos 8 6 O sea que Y vale 6 Ay joder Y lo que no te quita nadie Es que la X La tienes que despejar De una o de otra Me da igual Yo la voy a hacer La de abajo Vale Le doy Y ya nos lo hago Yo cojo la de abajo Y digo Vamos a ver 4X Más 2 por 6 Igual a 28 O sea que 4X Más 12 Igual a 28 4X Igual a 16 Y X sería 28 menos 12 16 Que sería Dice entre 4 4 Ojuz Ojuz ¿Qué? Que ¿Qué es lo que ahora? Nada Que ahora Claro El 6 Lo sustituyo Lo sustituyo en esta Si lo sustituyera en esta Te daría lo mismo Vale Y ya tiene la X Fíjate que al final En las dos Tiene que sustituir al final Ya Ya Vale Vale Bueno y que Que queda más difícil que esto Pues hay una cosa un poquito más difícil que esta Pero como lo vamos a secar luego Bueno la he pagado Otra Queía más difícil que tus